Me surgió una pregunta, y no sé si usted en alguna ocasión ha tenido esta misma pregunta. Cuando oramos, ¿por qué al principio de una oración, o durante la oración, o al final de la oración, decimos en el nombre de Jesús? No sé si en alguna ocasión usted se había preguntado. Porque de eso se trata precisamente la enseñanza. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Porque a veces lo hacemos y decimos, en el nombre de Jesús. Señor, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Y terminamos la oración, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y a veces usamos esta expresión en el nombre de Jesús y no sabemos justamente lo que significa. Y bueno, vamos a tratar de desarrollar este tema orando en el nombre de Jesús, pero entendiendo qué significa orar en el nombre de Jesús. Y ahí en Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, Jesús hablando y dice ahí, Y todo, 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 la traducción del griego al castellano es todo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Estas palabras de Jesús suenan muy, muy halagadoras, eh. Si, así literalmente, si pudiéramos tomar esos versículos de manera literal y decir, todo lo que yo le pida al Padre, Él lo hará. A veces no sabemos cómo pedirle y hay gente que luego le pide puras cosas materiales. ¿Verdad? Lo hará el Señor, si Él quiere, Él lo va a hacer. ¿Verdad? Pero lo que yo quiero resaltar en estos dos versículos es justamente las palabras de Jesús cuando Él dice, Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado, y si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Que el Señor nos bendiga esta tarde con su palabra, ¿verdad? Que si, vamos a orar y vamos a pedirle a Él que nos hable y nos hable al corazón. Señor, te pedimos en tu nombre, en tu nombre lo hacemos, que en esta tarde, a través del consejo de tu palabra, pueda venir luz, revelación a nuestro corazón, y que tú cumplas tu propósito por el cual tú nos has instruido y nos has dado este mensaje, que podamos, Señor, entender lo que tú dices en tu palabra, y poder orar con eficacia, poder orar con el entendimiento, y de esa manera, Señor, poder estar en el centro de tu perfecta voluntad. Señor, nuestro corazón está dispuesto para ti, pedimos tu gracia, y pedimos que tu Espíritu Santo que mora en nosotros, alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea. Y todos dicen, Amén, que así sea. Bueno, el propósito de esta enseñanza es justamente darle respuesta a estas dos preguntas. Una, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? Y dos, la segunda pregunta que vamos a estar respondiendo es, ¿por qué nuestras oraciones debemos hacerlas en el nombre de Jesús? A ver, vamos a tratar, sin antes haber explicado algo, vamos a ver qué es lo que podemos tratar de entender juntos, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a preguntar, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? ¿Quién me puede decir algo? ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? ¿Y por qué nuestras oraciones debemos hacerlas en el nombre de Jesús? ¿Allá atrás? Él es nuestro intercesor. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene otra opinión aquí? Porque en el nombre de Jesús hay poder, ¿sí? ¿Qué más? No les dé pena, estamos aquí todos para aprender. Lo que no se sabe se aprende y lo que se ignora se pregunta, ¿verdad? Entonces, si hay cosas que no sabemos o que desconocemos, es bueno preguntar. Yo prefiero preguntar a quedarme en la ignorancia, ¿verdad? Así que, a ver aquí, Roberto. Para llegar al Padre, la única forma es a través de Jesús. Muy bien, aquí. Su nombre es sobre todo nombre. ¿Quién más por ahí, hermana, blanca? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Muy bien, muy bien. Bueno, mientras desarrollamos el tema, iremos dándole respuesta a estas dos preguntas. Yo les recomiendo que vayan haciendo sus anotaciones. Hagan sus anotaciones, es importante porque cuando dejamos una enseñanza importante, como todas las enseñanzas de la escritura son importantes, las dejamos a la mente, a tratar de retener en la mente. De repente, cuando termina la reunión, alguien pregunta, oye, ¿y de qué se trató el mensaje? No me acuerdo. Estuvo tremendo el mensaje, pero no me acuerdo de qué se trató. Entonces, es bueno hacer anotaciones para que podamos seguir aprendiendo. Entonces, mientras vamos desarrollando el tema, le vamos a ir dando respuesta a estas dos preguntas. Y es interesante notar que cuando los discípulos de Jesús veían a Jesús orando, pasando sus tiempos de intimidad con el Padre, porque Jesús lo hacía. Jesús pasaba tiempos de intimidad con el Padre. En una de esas ocasiones, uno de sus discípulos no le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuál es la fórmula para orar eficazmente? No le preguntó al Maestro, Señor, enséñame la fórmula, ¿cómo yo voy a orar eficazmente? Tampoco le preguntó el discípulo, Señor, ¿cuál es el verdadero significado acerca de la oración? Simplemente, dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículo 1, dice que el discípulo vio a Jesús orando y le dijo, simplemente, Señor, enséñanos a orar. Había una necesidad en el corazón de este discípulo y de los demás discípulos, como es la necesidad de todos. Todos necesitamos ir aprendiendo a saber cómo dirigirnos al Padre, cómo conversar con el Padre, cómo llegar a la presencia del Padre. Todos necesitamos orar de manera eficaz para que entonces el Señor pueda conocer lo que hay en nuestro corazón. Él ya lo sabe todo porque Él es omnisciente, pero es necesario aprender a orar como conviene. Enseguida, entonces, de esta expresión que el discípulo le dice a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Entonces, inmediatamente después, Jesús se da a la tarea como el buen maestro a enseñar lo que se conoce en la Biblia como el modelo de la oración del Padre nuestro. ¿Han escuchado esa oración? Todos hemos escuchado el modelo de oración basado en el Padre nuestro. Y en el versículo 2 de Lucas 11, 2, les dijo, Cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué más? ¿Qué más? Venga a tu reino. ¿Qué más? Hágase tu voluntad. ¿Qué más? Como seas en el cielo, sea en la tierra. ¿Qué más? El pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué más? Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, etcétera, etcétera. Ahí está entonces la oración que tiene, es una oración muy simple, pero que tiene una profundidad. Cuando Jesús enseña este modelo de oración, nunca la intención de Jesús fue que esta oración se convirtiera en una oración que se repite una y otra vez y otra vez, sin ningún sentido. Como en algunas ocasiones lo hacíamos. Yo les he platicado en otras ocasiones que a mí me enseñaron que cuando yo cometía un pecado, me iba y me presentaba por ahí con el sacerdote y confesaba yo mis pecados. Y él me decía, la penitencia que me daba era, pues, para que sean borrados tus pecados, vas a tener que, vas a tener que orar 20 Padres Nuestros. Y ahí estoy yo orando, repitiendo la oración del Padre Nuestro por 20 veces. Entonces, terminaba mi penitencia y seguía cometiendo los mismos pecados. ¿Por qué? Porque no había nacido de nuevo. De tal forma que ahora que ya nacemos de nuevo, tenemos la revelación que el Espíritu Santo nos da, podemos tener un entendimiento claro que esta oración es una oración impresionante, tremenda, profunda. Que nos lleva a la presencia del Señor de una manera extraordinaria. Entonces, nunca fue la intención de Jesús de que esta oración se convirtiera en una oración repetitiva, sin ninguna intención. No fue esa la intención de Jesús. Más bien, la intención de Jesús fue que cuando Él da este modelo de oración del Padre Nuestro, esta oración se convirtiera en la vida de los creyentes en una experiencia única de comunicación, de comunión, de íntima relación, de una relación segura, de una relación saludable, de una relación gratificante con nuestro Creador. No sé cuántos han orado o han hecho sus oraciones basadas en la oración del Padre Nuestro y resulta que cuando oramos conforme al Padre Nuestro, pues al terminar hay una muy buena conexión con nuestro Creador. Esa era la intención precisamente de Jesús cuando da esta enseñanza. Y teniendo en mente justamente la intención de Jesús de que esta oración del Padre Nuestro fuera una oración de comunión, de intimidad con el Señor, el autor de la carta a los hebreos, entonces, nos hace una invitación a todos aquellos que somos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Hebreos capítulo 4, versículo 16. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Bueno, esta invitación que nos hace el autor de la carta a los hebreos, ¿quién es el autor de la carta a los hebreos? ¿Quién? No, no se dice. Algunos dicen que fue Pablo, no hay un autor, un autor definido o específico. Algunos mencionan que fue Pablo, pero no hay evidencia de eso. Quien haya sido, él nos da una invitación. Hebreos capítulo 4, versículo 16. ¿Lo tiene ahí? Mire cómo inicia esta invitación. Acerquémonos. Esa palabra, acercarse, habla de una aproximación. Habla de yo tener una relación estrecha, como la relación estrecha que tengo yo con mi esposa. Así debe de ser nuestro acercarnos con Dios. Acercarnos para tener una relación estrecha, íntima, con nuestro Creador. ¿Cuántos hoy estuvieron con el Creador? Así de manera cercana y estrecha. ¿Verdad? Porque es una bendición. Y aparte de que es una bendición, es una responsabilidad que los hijos de Dios tenemos. Acercarnos. Y ahí está la invitación. Y enseguida dice, ¿cómo debemos acercarnos? No es que dice nada más, me voy a acercar al Señor. Dice ahí cómo debemos acercarnos. Y dice ahí, debemos acercarnos confiadamente. Que significa, o se traduce sin temor, con franqueza, con libertad. Reconociendo su grandeza, reconociendo su majestad. Acerquémonos confiadamente. Los pecadores no se acercan a Dios porque saben que Dios les va a hablar acerca de sus pecados. Y les va a hablar acerca del arrepentimiento de sus pecados. Los va a llevar a ese punto. Y hay quienes no se quieren acercar al Señor porque no quieren dejar de practicar sus pecados. Pero dice ahí el autor, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, acercarnos confiadamente y sin temor al trono de la gracia significa que ese trono de la gracia nos ha venido a ser de gracia porque no merecíamos nada. ¿Qué significa la palabra gracia? Lo que no merecemos. Dios nos da por gracia lo que no merecíamos. Es un regalo inmerecido. Entonces dice ahí que acerquémonos a ese trono de gracia. Y ese trono de gracia nos ha venido a ser de gracia no por nuestros méritos. ¿Verdad que no? No es por nuestros méritos, pero sí es por causa y el resultado de la mediación de nuestro sumo sacerdote. Que está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. ¿Y se llama cómo? Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Donde encontraremos ahí, alcanzaremos misericordia y hallaremos gracia para el oportuno socorro. Versículo 14, Hebreos 4, 14. Por tanto, dice el autor, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, escuche lo que dice a continuación. Palabra importante, retengamos. Ya estamos en la presencia del Señor. Ya sabemos que debemos llegar confiadamente. Ya sabemos que ese trono de la gracia no es por nuestros méritos, sino por el mérito de nuestro sumo sacerdote, que es Jesús. Pero luego termina ahí diciendo, retengamos, no solamente dice tener, sino dice retener, que significa aferrarse y no soltarse, agarrar con fuerza, que dice ahí al final, nuestra profesión. Cuando dice ahí, nuestra profesión, ¿a qué crees tú que se refiere? Retengamos pues nuestra profesión. ¿A qué se referirá? ¿A una profesión terrenal? ¿A qué se refiere? ¿Perdón? ¿Al llamado? ¿Me está preguntando o me está respondiendo? Está respondiendo a un llamado. A ver, cuando dice ahí, vuelvo a repetir el versículo. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos, que significa aferrarnos, no soltarnos, agarrarnos con fuerza a nuestra profesión. ¿Qué significa nuestra profesión? ¿Aquí? ¿Aquí? Ahí, ahí, nos regresa al capítulo 3, el capítulo 1, donde dice que, en nuestro canto de hermano santo, participando en el llamamiento celestial, considerar a la profesión, ¿qué es nuestra profesión? Nuestra profesión que es Cristo, que significa nuestra confesión de fe, la vida cristiana, pues. Y la vida cristiana se desarrolla, yo se los he dicho en otras ocasiones, la vida cristiana se desarrolla por convicciones y no por prohibiciones. Y el cristiano va desarrollando convicciones, convicciones bíblicas, cuando hace de la Biblia la realidad en su propia vida. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién me puede decir una convicción bíblica que alguien tiene? Convicción bíblica. Una convicción que has desarrollado. La Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Bueno, algunos no tienen la convicción de congregarse. Y no la tienen, pero hay quienes sí tienen la convicción de decir, yo me voy a congregar porque eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos, y entonces empiezas a hacer una convicción en tu vida. ¿Verdad? La Biblia dice que debemos orar. Hay quienes no tienen la convicción de orar y no oran. ¿Estamos de acuerdo? Convicciones, entonces. La vida cristiana se desarrolla en base a convicciones, no en base a prohibiciones, ni tampoco en base a imposiciones. Tienes que orar cinco horas diarias, si no, no eres santo. No, eso es una imposición. ¿Verdad? Entonces, cuando habla ahí, retengamos, aferrémonos y no nos soltemos, agarremos con fuerza nuestra profesión, habla de nuestra creencia de fe, habla de nuestras convicciones, agarremos nuestras convicciones, aferrémonos a ellas. Siempre y cuando esas convicciones sean convicciones bíblicas. ¿Estamos claros ahí? Sin embargo, yo me he dado cuenta a través de los años, y es muy lamentable, que podemos encontrarnos con muchos creyentes, en todo lo que tiene que ver con el cristianismo en general. Nos encontramos con creyentes y aún con ministros, que hoy por hoy han apostatado de la fe, porque en lugar de acercarse, se retiraron del trono de Dios, del trono de la gracia. Y eso los llevó a soltarse y a desviarse del camino de la verdad. No se aferraron a sus creencias, no se aferraron al camino del Señor, al camino de la verdad. Se soltaron y hoy andan algunos en el mundo apostatando de la fe, apostatando del camino verdadero. Por lo tanto, el consejo de la palabra es, mantengámonos cerca y muy cerca del trono de la gracia, porque es allí y solamente allí donde encontraremos la misericordia y el oportuno socorro cuando estemos en una necesidad. Solamente ahí, mis hermanos. Yo hoy en la mañana me levanté y lo primero que hice fue decirle, Señor, muchas gracias porque tuviste misericordia de mí. Porque si no hubiese sido por tu misericordia, simplemente no amanezco. Porque cuando yo me acuesto a dormir, me acuesto a dormir y duermo. Y duermo bien y descanso, porque en paz me acuesto y asimismo duermo, porque sé que Él me tiene en su mano. Y cuando me despierto, le digo, Señor, yo me acosté, dormí y desperté porque tú me sustentaste con la diestra de tu poder. Y por su misericordia es que estamos ahí. Versículo 15, dice entonces, porque no tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién dijimos que es el sumo sacerdote? Jesucristo, el Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Esta palabra compadecerse se traduce tener empatía, o tener conmiseración, o compasión. No tenemos un sumo sacerdote que es un sacerdote cruel, sanguinario, malvado. No es así Jesús, ¿verdad que no? Jesús dice que es nuestro sumo sacerdote el cual puede compadecerse de nuestras debilidades, que habla de nuestra fragilidad moral en la vida diaria. Somos muy frágiles. Cuando menos pensamos ya cometimos un pecado, aún a través de nuestros pensamientos, o de nuestras acciones. Pero Él se compadece, Él tiene empatía por nosotros. Se compadece de nuestras debilidades, de nuestra fragilidad humana. Sino uno que fue tentado en todo, Jesús fue tentado en todo, con la gran diferencia que Él jamás pecó. El diablo lo tentó en tres ocasiones cuando Él iniciaba su ministerio. Después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre Jesús. Y el enemigo sabe, sabe cuáles son nuestras debilidades, cuál es nuestra fragilidad. Y conocía la debilidad de Jesús, y fue y se presentó justamente con el Maestro, con el Hijo de Dios. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Podría Jesús haber convertido las piedras en pan? Claro que sí, porque es el Hijo de Dios y tiene todo el poder y toda la autoridad. Pero la respuesta de Jesús fue basada en lo que dice la palabra. No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, versículo 16, ya lo leímos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De tal forma, mis hermanos, que cuando estemos en situaciones difíciles, en situaciones apremiantes, o si no las estamos, simplemente el llamado para los hijos de Dios es acercarnos al Padre. Acercarnos a su presencia en una estrecha relación de intimidad y de comunión con Él. ¿Estamos de acuerdo? Todavía no entramos en el tema, orando en el nombre de Jesús. Ya hemos aprendido, a través de todas estas enseñanzas que hemos dado acerca de la oración, hemos aprendido que debemos acercarnos a Él con humildad y no con orgullo. ¿Cómo debemos acercarnos al Señor? Con humildad y no con orgullo. El apóstol Pedro dijo, Humillados pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él los exalte cuando fuera el tiempo. Hay quienes se acercan y le exigen a Dios, porque son irreverentes con Dios. Pero con Dios no hay que acercarnos de esa manera, con orgullo, con soberbia, con autosuficiencia. Acercarnos a Dios, para acercarnos a Dios hay que acercarnos con humildad. También hemos aprendido que debemos acercarnos a Él, a clamar a Dios y no a reclamarle a Dios. A Dios se le claman, no se le reclama. David dijo en el Salmo 34, Claman los justos y Jehová los oye, y los libra de todas sus angustias. ¿Alguna ocasión el Señor te ha dejado sin librarte de tus problemas y angustias? No. Porque Dios es bueno, porque cuando clamamos a Él, Él nos oye. También debemos acercarnos a Él con fe y sin dudar, porque la Biblia dice en Hebreos 11.6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él nos recompensa bien cuando le buscamos, y más cuando le buscamos con todo nuestro corazón. No con orgullo, no dudando, no con soberbia, no reclamándole al Señor, sino con humildad. Pero también hemos aprendido que acercarnos a Dios debemos hacerlo con perseverancia, o con persistencia y no con negligencia. La Biblia dice de los primeros cristianos en Hechos capítulo 1, que ellos perseveraban en la oración y en el ruego, perseveraban juntos en las oraciones. También debemos acercarnos al Señor en adoración y no por obligación. Debemos acercarnos al Señor en obediencia y no en desobediencia. Debemos acercarnos al Señor con gratitud y no con ingratitud. Pero escuche esto, también debemos acercarnos al Señor en el nombre de Jesús. Acercarnos al trono del Señor en el nombre de Jesús. Vamos pues a Juan capítulo 14, el mismo versículo con el que iniciamos al principio. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Dice pues Jesús, Y todo lo que pidierais al Padre, en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Tal pareciera que el único requisito que se pide aquí es pedir en el nombre del Hijo. ¿Verdad? Versículo 14 dice, Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. De igual manera. Tal pareciera que el único requisito que Jesús pide es hacerlo en su nombre. Pero la pregunta es, ese todo y ese yo lo haré, significa que Él hará eso todo que dice que hará y responderá todas y cada una de nuestras oraciones. Porque Él dijo que lo único que teníamos que hacer era pedirlo en su nombre. Dios lo hará, sí o no. Porque hay ocasiones en que oramos en el nombre del Señor. Y le decimos al Señor, yo tengo 32 años orando por mi familia que no conoce al Señor. Y créame, oro en el nombre de Jesús. Y le digo, Señor, ten misericordia de mis hermanos que aún no te conocen. Y ya pasaron 32 años. ¿Qué será? ¿Que Dios no escucha mis oraciones o tus oraciones, nuestras oraciones? Entonces, la pregunta es, ese todo y ese yo lo haré, está condicionado, escuchen esto, para que Él lo haga. Ese todo, ese yo lo haré, aunque lo hagamos en su nombre, está condicionado a nuestra obediencia, está condicionado a nuestra fe, está condicionado a nuestra fidelidad. ¿A qué más estará condicionado? ¿A qué? Está condicionado, escuchen esto, por sobre todo lo que podamos decir. Porque yo puedo ser fiel, puedo ser obediente al Señor, puedo pedir como conviene, puedo hacerlo aún, pedirle al Señor conforme lo dice la Biblia. Y Dios no hacer nada, Dios no contestar mi oración. ¿Por qué? Porque por encima de las cualidades que yo pueda tener, que ya las mencioné, ese todo y ese yo lo haré, está condicionado a su perfecta voluntad y a la soberanía de Dios. Él lo hará cuando Él quiera hacerlo, no cuando yo le diga, porque Él es soberano. ¿Qué significa la soberanía de Dios? A veces por no entender la soberanía de Dios, entramos en problemas, en conflictos, nos frustramos. Pero es que a veces Dios no obra, no obra conforme a nuestros deseos personales. Por ejemplo, al pueblo de Israel, por 40 años andando en el desierto, al pueblo de Israel le proveyó sustento, le proveyó maná, le proveyó el agua que necesitaban haciendo brotar de la peña, les puso una nube para que los protegiera. Por 40 años, aún a pesar de las constantes rebeliones del pueblo de Israel, de la idolatría del pueblo de Israel, de la duda del pueblo de Israel, la provisión de Dios siempre estuvo ahí, pero Dios se mantuvo teniendo una referencia del pueblo de Israel como que era un pueblo de dura serviz. Pero la provisión de Dios ahí estaba. En otras palabras, Dios puede proveernos y puede estarnos supliendo todas nuestras necesidades, porque así es Dios, porque Dios es misericordioso, Dios es compasivo, pero no porque realmente lo hemos complacido a Él. Porque a veces somos bien tremendos y a veces somos ingratos como hijos de Dios, a veces somos infieles como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, ese todo y ese yo lo haré, entendámoslo bien, está por sobre todo condicionado a la voluntad soberana de Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, entonces, hay dos preguntas que tenemos que darle respuesta. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? ¿Y por qué nuestras oraciones debemos hacerlas en el nombre de Jesús? ¿Será para que funcionen? Bueno, yo quiero, antes de entrar en el tema un poquito más adelante, avanzar en el tema, quiero dar una explicación acerca de los nombres. El nombre de alguien representa y nos habla de identidad. Nos habla de naturaleza. Nos habla, el nombre de alguien nos habla de carácter, nos habla de la personalidad de un individuo. Hay nombres que cuando vienen a nuestra mente, inmediatamente pensamos en lo que identifica ese nombre, o en lo que representa ese nombre. Por ejemplo, si yo les menciono a ustedes el nombre de Jesús, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? A ver, con una sola palabra, alguien que me pueda decir. Yo menciono Jesús, ¿y qué es lo primero que viene a tu mente allá? ¿Perdón? El Hijo de Dios. ¿Qué más? Jesús. A ver, ahí. Nuestro Salvador. ¿Qué más? Nuestro Redentor. ¿Qué más? ¿Perdón? El sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Sí? Se fija cómo el nombre, o sea, tenemos que entender primero lo que significa el nombre. El nombre, ya lo dije, habla de su naturaleza, habla de su identidad, habla de su carácter, nos habla de su personalidad, pero de hecho Jesús significa, el nombre de Jesús significa la salvación de Dios para su pueblo, o salvación de Dios. Eso es lo que significa Jesús, salvación de Dios. Entonces, si yo le menciono, atención aquí para que algunos me respondan, si yo menciono el nombre de Satanás, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Mentiroso. ¿Qué más? Acusador. ¿Qué más? Ladrón. ¿Qué más? ¿Ah? El que obstruye. ¿Qué más? Mentiroso. Fraudulento. Todo lo malo que usted pueda, que usted pueda venir aquí a su mente, está encerrado en el nombre de Satanás. Y escuchen esto, dice en la Biblia que ese Satanás entró en la vida de Judas. Y si yo le digo o menciono el nombre de Judas, ¿qué es lo primero que viene a su mente? ¿Perdón? Traidor. Ladrón también. ¿Qué más? Ambicioso. Infiel. ¿Se fija cómo los nombres demuestran una identidad? ¿Habla de corrupción también? También Judas tiene que ver con suicidio. ¿Verdad? Si yo menciono el nombre de David, que significa el dulce cantor de Israel. ¿Qué es lo que viene a su mente? Una palabra. David. Hablando del rey David. Adorador. Adorador. Uno de los, el dulce cantor de Israel. Uno de los que, el que compuso la mayoría de los salmos que están justamente en el libro de los salmos. ¿Qué más viene a su mente? ¿Perdón? Guerrero. De hecho fue el líder del ejército más tremendo de Israel. Fue el ejército más poderoso que tuvo Israel de todos los tiempos. Cuando hablamos de David también, yo puedo pensar en ese joven que, 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 que derribó al gigante Goliat. Cuando le dijo, le dijo David, tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el rey de los escuadrones de Israel. Cuando hablamos de David, ¿en qué más puedes pensar? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Será que cuando hablamos de David también pudiéramos pensar como aquel que adulteró con Bethsabé, la esposa de uno de sus mejores soldados? ¿Será que cuando pensamos en David pudiéramos pensar como también en David como un asesino? Como un mentiroso, ¿sí? Lamentablemente. Estoy tratando de, de explicarle para que podamos entender que cuando mencionamos el nombre de algún personaje o de algún individuo, un nombre determina una identidad, un carácter, una naturaleza. Notemos como el nombre de una persona manifiesta su identidad, su carácter, su conducta, su personalidad. Por ejemplo, cuando yo menciono el nombre de Rita, no sé si hay alguna otra Rita, creo que no hay otra Rita, esta es la única para mí. Cuando yo menciono el nombre de Rita, yo puedo pensar en mi esposa, en, en la mujer de mi juventud, ¿verdad? En mi ayuda idónea, ¿verdad? Cuando, cuando usted piensa, por ejemplo, en Mario, su esposo, hermana, ¿qué viene a su mente? Su esposo, ya lo dije. Voy a, voy a hacerles una pregunta que el otro día les hice a, a los hermanos de una congregación, hablando de su pastor. En una sola palabra, ¿cómo puedes tú definir a tu pastor? Con una sola palabra. El pastor de la iglesia, a ver, ¿cómo? ¿Cómo puedes, no sé si está clara la pregunta. En una sola palabra, ¿cómo puedes tú definir a tu pastor? Temeroso de Dios. Perdón, sabio, muy bien. ¿Qué más? Con carácter cristiano. Espero que se refieran a un pastor de esta congregación y no al pastor de allá de la otra iglesia. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Enojón? Ah, el otro. La Biblia narra, en Génesis capítulo 17, del versículo 15, solamente se lo menciono, del 15 en adelante, que Dios se le apareció a Abram. ¿Alguien sabe lo que significa el nombre de Abram? Padre de multitudes. Y acuérdese que antes se llamaba Abram sin H, que también tenía su significado. Pero Dios le cambió el nombre a Abram. En la antigüedad y todavía, todavía en la actualidad, hay quienes ponen un nombre porque tienen algunas experiencias como la que voy a narrar a continuación. Entonces, la Biblia dice que Dios se apareció a Abram, el padre de multitudes, y le dijo así, a Sarai, tu mujer, no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. ¿Alguien sabe lo que significa el nombre de Sara? El nombre de Sara significa princesa o madre de muchos también. ¿Verdad? Igual que Abram. Abram, ¿sí? Entonces, mire, mire lo que... Y yo quiero que, mientras yo estoy leyendo, usted ponga en su mente que Abram era ya de 100 años y Sara tenía 90 años. Y además, la Sara era estéril. ¿Verdad? Pero aquí, el nombre que Dios determinó para Abram, padre de muchedumbres, y para Sara, madre de muchos, pues, cuando ellos sabían el significado de los nombres que Dios les dio, y yo me imagino que ellos pudieron haber pensado, ¿Padre de muchedumbres? Si no tengo hijos, dijo, dijo Abram. Incluso fue con Dios y le dijo, Señor, dame descendencia. ¿O acaso no tendré descendencia? ¿Mi descendencia vendrá de su criado? Entonces, bajo ese contexto, y teniendo en mente la condición física de Abram y de Sara, ahora, Dios se aparece con él y le dice, y la bendeciré y también te daré de ella un hijo. Oiga, Abram está escuchando la voz de Dios, ¿eh? No sé si alguna ocasión, no sé si esta, esta voz que estaba escuchando de Dios era así una voz audible, literal, pero era la voz de Dios. Dios estaba hablando con Abram, como haya sido. Y le dice, la bendeciré y te daré de ella un hijo. Y Abram va a haber dicho, pues si esta estéril, ¿cómo va a hacer eso? Sí, le dice, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Por eso le cambió de Saraí a Sara. Madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces, estoy en Génesis 17, 17. Si quiere buscarlo, si no, nada más escúchelo. Entonces Abram se postró sobre su rostro y dice la Biblia que empezó a reír, se echó a reír. Yo me imagino ahí a Abram, a risa y risa. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. ¿Cuántos pudieran reírse como Abram? Estaba echado a reír el Abram. Yo me imagino que, no lo dice ahí la Biblia, pero en medio de su risa, de su asombro que tenía también por las palabras que vinieron a resonar en su mente y en su corazón, él empezó quizá a decir, no creo que sea posible porque ella es de 90 años, no puede ser madre de muchos porque además es estéril. Y estaba ahí a risa y risa. Yo creo que alguien pudo haber visto ahí a Abram y le han de haber dicho, este está bien loco. Capítulo 18, llegamos al capítulo 18 y se vuelve a aparecer Dios a Abram y le dice, en el versículo 10 en adelante, entonces le dijo Dios, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Le vuelve a repetir la misma promesa que le había hecho en el capítulo 17. Pero resulta que ahora, en esta promesa que le vuelve a confirmar el Señor a Abram, estaba ahí la Sara escuchando. Yo creo que estaba ahí atrás de la puerta de la tienda. Y dice ahí, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él y Abram y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres y empezó a reírse. Versículo 12, dice que también la Sara empezó a reírse. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Yo creo que volteó a ver a la Abram y dijo, de este viejito, no puede salir nada. De mí tampoco, porque soy estéril, ya no puedo ser madre de muchos. Yo creo que el Señor se equivocó. Yo creo que esa promesa no es para nosotros. Fíjese cómo a veces nosotros somos como Abram y Sara. Incrédulos. Y dudamos. Porque empezamos a ver lo terrenal y no vemos lo celestial de Dios. Y dudamos. Entonces Jehová, versículo 13, le dijo a Abram, ¿Por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Versículo 14, está hablándole Dios a Abram. Y le dice, ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Les pregunto. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Y por qué dudamos? Yo no sé, yo no sé, si en el día de hoy, tú le has estado pidiendo algo al Señor, y por alguna razón, Dios no te ha respondido. Y a lo mejor supones o piensas, o que a Dios ya se le olvidó tu petición, o a lo mejor supones que Dios ya perdió el poder para resolver tu situación. ¿Habrá algo difícil para Dios? Nada, mis hermanos. Nada. Una ocasión, no sé, unos meses atrás, alguien me dijo, estaba, estaba atravesando por una situación difícil, familiar, y obviamente, era una situación, los papás se habían divorciado, era una joven, de allá de México, y los papás se habían divorciado, se separaron, y al final de cuentas, los que sufren son los hijos, y esta joven estaba muy angustiada, muy desesperada, y hubo algo que ella me dijo, que me llamó mucho la atención, me dijo, yo creo que Dios ya se olvidó de nosotros, porque tengo meses y meses, clamando al Señor por un milagro, y le dije, mira, Dios no se ha olvidado de tu necesidad, Dios, Dios no, no, no creas que, Dios perdió el control, de tu necesidad, yo creo que Dios te va a responder, en su tiempo, cuando no sé, va a venir paz a tu corazón, va a venir consuelo a tu corazón, va a venir fuerza a tu corazón, no, no te lo puedo creer, le dije, bueno, pues es un asunto de fe, porque si yo no creyera lo que te estoy diciendo, yo dejaría de predicar, de quien predico, del Dios de la Biblia, y tengo ya 32 años caminando con el Señor, y sigo predicando de Él, lo que dice de Él, habrá algo difícil para Dios mis hermanos, no hay nada, yo no sé que está pasando en tu vida, yo no sé que situación, tú puedas estar experimentando en tu vida, pero déjame decirte lo que le dijo Dios, Abraham, habrá algo difícil para mí, no hay nada, la respuesta es, no hay nada, porque Él es Dios, porque Él es Dios todopoderoso, porque Él es el creador de todas las cosas, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores, hace un momento cantábamos, Señor, digno eres tú de recibir, toda la gloria, toda la honra, ¿por qué cree que los hijos de Dios le damos toda la gloria y toda la honra? porque reconocemos que justamente Él es el único que es digno, que Él es el único que tiene el poder y tiene la autoridad para cambiar cualquier circunstancia mis hermanos, pero resulta que Él lo hace en su perfecta voluntad y bajo su estricta soberanía, no es bajo nuestras condiciones, pero Él lo hace, entonces Sara empezó a reírse y Dios le dice, si hay algo difícil para Dios, al tiempo señalado, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo, pregunta, ¿tuvo Sara al hijo sí o no? ¿Cómo se llamó el hijo? Isaac, ¿sabe usted lo que significa el nombre de Isaac? significa aquel con el que Dios se reirá, aquel que sonríe con Dios, en otras palabras, Dios determinó en su gracia y en su soberanía, perpetuarle su risa a Sara y a Abraham, a través del nombre del hijo de ellos dos, Isaac, el que sonríe con Dios, yo creo que no hay nadie en este lugar que le gustaría que su reputación le fuera cuestionado o dañada, ¿verdad que no? ¿a quién le gustaría? que tu testimonio fuera dañado, que tu reputación fuera dañada, a nadie nos gustaría, ¿sabe por qué no nos gustaría? porque la reputación que tenemos tiene que ver con nuestro nombre, que no queremos que alguien haga mal uso de nuestro nombre, especialmente cuando hemos procurado mantener un buen testimonio y haber desarrollado un buen récord, ¿a quién le gusta que le dañen su nombre? a nadie, ¿verdad que no? o habrá alguien aquí que... bueno, si nosotros los hombres, tremendos mortales, nos preocupamos por el nombre, nos preocupamos por mantener una reputación, por tener un testimonio, ¿cuánto más Dios que dice la Biblia que su nombre es sobre todo nombre? Dios está interesado en que su nombre no sea blasfemado, Dios enseñó a Israel la importancia del buen uso de su nombre, porque a través de su nombre, Él manifiesta su carácter, Él manifiesta su naturaleza, Él manifiesta lo que Él es, Él manifiesta lo que Dios representa para su pueblo, Él le dijo al pueblo de Israel que no debían blasfemar su nombre, Él le dijo al pueblo de Israel en la ley que no usaran el nombre de Dios en vano, Él le dijo al pueblo de Israel que no prostituyeran ni contaminasen su nombre, porque su nombre es santo, ¿cómo es su nombre? es santo, estando Moisés en el monte Sinaí, el pueblo empezó a corromperse, porque pensaron que Moisés ya no regresaría, y el pueblo empezó, no hacía mucho tiempo que el pueblo de Israel había salido de la esclavitud de Egipto, no tenían mucho tiempo, y cuando Moisés está ahí en el Sinaí recibiendo la instrucción, las leyes que Dios tenía para su pueblo, dice en la Biblia en Éxodo capítulo 32, que el pueblo de Israel pronto se apartó del camino de Dios, y resulta que fabricaron un becerro de oro, y le dice Dios a Moisés, déjame que se encienda mi ira sobre ellos, y los consuma, y de ti haré una nación grande, tal pareciera, si Moisés hubiera sido otra clase de persona, Moisés se hubiera hecho a un lado, y le hubiera dicho al Señor, adelante Señor, acaba con todo este pueblo rebelde, ¿qué hizo Moisés? Moisés oró, clamó a Dios, entonces dice 32, 11, Éxodo 32, 11, entonces Moisés oró en presencia de Jehová, mire la oración que hizo Moisés, porque estamos hablando de la importancia, de hacer buen uso del nombre de Dios, no debemos hacer, usar en vano el nombre de Dios, esto Dios lo habló en la ley, y esa ley sigue vigente, no podemos darnos el lujo de blasfemar el nombre del Señor, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto, con gran poder, y con mano fuerte, ¿por qué han de hablar los egipcios, diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra, vuélvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo, escuche lo que dice, versículo 13, estoy en éxodo 32, 13, acuérdate de Abraham, de Isaac, y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, ¿sabe lo que significa esta expresión, has jurado por ti mismo? has jurado en tu nombre, Abraham, perdón, Moisés, podemos pensar, como que está confrontando a Dios, pero, no ese es el sentido literal, pudiéramos pensar, señor, oye, acuérdate, a Dios no se le escapa nada, ya lo sabemos, él es soberano, entonces, acuérdate de Abraham, de Isaac, y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, que significa has jurado por tu nombre, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia, como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia, a toda esta tierra, de que he hablado, y la tomarán por heredad, para siempre, entonces, Jehová se arrepintió, del mal, que dijo, que había de hacer, a su pueblo, y no hizo nada, porque se trataba, de su nombre, el nombre del Señor, hubiera quedado, en entredicho, ante, los egipcios, se hubieran burlado, del nombre del Señor, si, así que, mis hermanos, los que somos creyentes, y hacemos uso, de su nombre, debemos hacerlo, con dignidad, o con la dignidad, con la dignidad, que su nombre representa, si yo fallo, y cometo algún pecado, y mi nombre es criticado, eso no tiene tanta importancia, porque somos pecadores, y somos humanos, o hay alguien aquí, que ya no peca, todos seguimos pecando, pero que yo quede mal, por hacer mal uso, del nombre, del Señor, eso es pecado, y además, deshonramos al Señor, haciendo mal uso, de su nombre, la gente dice, hay gente que dice, oye, eres cristiano, eres cristiana, porque tus acciones, parecen acciones mundanas, incluso cuando alguien, va a hacer alguna, aplicación, para buscar un trabajo, le preguntan, ahí hay una, hay una parte, donde dice, de que religión eres, y muchos de nosotros, ponemos ahí, o los que hacen una aplicación, ponen, soy cristiano, y en el mismo instante, en el que usted está, estableciendo ahí, su convicción, de ser cristiano, está llevando una responsabilidad, sobre sí mismo, de hacer buen uso, del nombre, soy cristiano, porque un cristiano, es un representante, de Cristo, ¿cuántos representantes, del Señor hay aquí? ¿Sabe lo que significa, ser un representante, de Cristo? ¿Alguien sabe, lo que significa, ser un representante, del Señor? Hacer, un representante, del Señor, significa, hacer, lo que Dios, haría, en determinada situación, lo que Dios haría, lo que Dios haría, en otras palabras, Dios lo haría, de esta manera, pero no lo encarga, nosotros, ¿sí? como sus, representantes, la pregunta es, si estamos siendo, en la tierra, en este tiempo, en el que nos tocó vivir, si estamos siendo, buenos, representantes, del Señor, yo les he dicho, en otras ocasiones, que, yo he escuchado, personas, que me dicen, mira, mi vecino, es cristiano, mi compañero, de trabajo, es cristiano, pero si la vida, de un cristiano, significa, vivir, como él vive, o como ella vive, mejor me quedo, como estoy, sigo siendo mundano, ¿por qué creen? porque, ese que se dice, cristiano, su representación, no está siendo, la representación, más adecuada, entonces, si hemos de usar, el nombre del Señor, mis hermanos, vuelvo a repetirlo, hagámoslo con dignidad, hagámoslo con honra, hagámoslo por respeto a él, por haber sido honrados, por él, haciéndonos parte, de su familia, debiéramos hacer, buen uso de su nombre, llamándonos cristianos, seguidores de Cristo, porque él es el único, y verdadero, ungido de Dios, cuando Jesús dice, en la oración, del Padre Nuestro, santificado, sea tu nombre, significa, que no debemos, de mezclar, con lo mundano, con lo terrenal, el nombre del Señor, o el nombre de cristiano, significa, que no debemos, de mezclar, su nombre, con lo pecaminoso, de nuestra vida, así que es muy importante, que entendamos, que tenemos un compromiso, y es un compromiso, muy serio, porque es un compromiso, santo, al hacer uso, del nombre de Jesús, al hacer uso, del nombre, cristiano, porque si no vamos, a hacer una mejor, una buena representación, de un hombre, de una mujer cristiana, mejor llámate, de otra manera, o llamémonos, de otra manera, si que, si o no, si, si hiciéramos, una encuesta, ahí en tu trabajo, en tu hogar, aquí en la iglesia, acerca de la opinión, de otros, respecto a tu testimonio, que crees, que la gente, dijera de ti, que crees, que la gente, pudiera opinar, de tu cristianismo, que salimos de aquí, y soy cristiano, algunos piensan, que son cristianos, porque vienen a la iglesia, pero salen de la iglesia, y su estilo de vida, es un estilo de vida, que no, es acorde, con el nombre, de cristiano, yo les he dicho, algunas ocasiones, algunos de sus hijos, se han acercado, conmigo, y me han dicho, si, mi papá, se ve bien ahí, pero no lo conoce, ahí en casa, usted no sabe, como es en mi casa, usted no sabe, como me trata, mi papá, si, mi mamá, es más, mi mamá, está en el coro, no, no, no de aquí, mi mamá, es panderista, mi mamá, es maestra, de los niños, pero la había de ver, en mi casa, oigan hermanos, es que, hacer uso del nombre, es algo muy delicado, y es algo muy, de mucha responsabilidad, si o no, por lo tanto, cuando oramos, en el nombre, de Jesús, tenemos que hacer, buen uso, del nombre de Jesús, no es solo decir, o repetir su nombre, una y otra vez, solo por hacerlo, no es solo decir, soy cristiano, soy un seguidor de Jesús, no, debemos entender, que hay un gran compromiso, ¿por qué? porque en su nombre, está representada, su naturaleza, en su nombre, está representado, el carácter de Cristo, en su nombre, está representado, el sacrificio de Jesús, en su nombre, está representada, su santidad, en su nombre, está representada, su justicia, en su nombre, está representado, su poder, su autoridad, en su nombre, está representado, todo lo que Él es, por eso, hay que hacer, buen uso, del nombre de Jesús, mis hermanos, y no nomás decir, soy cristiano, soy seguidor de Jesús, escuchen esto, mis hermanos, Jesús no nos negó, más bien, nos delegó, la autoridad, y el derecho, de hacer uso, de su nombre, voy a repetir esto, porque es muy importante, Él no nos negó, sino más bien, nos delegó, la autoridad, y el derecho, de que pudiéramos, nosotros, hacer uso, de su nombre, por lo tanto, mis hermanos, hagámoslo bien, hagámoslo con honra, hagámoslo con dignidad, hagámoslo, hagámoslo con, honrándolo a Él, agradándolo a Él, en nuestra manera de vivir, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras motivaciones, porque el nombre de Jesús, es santo, si o no, la Biblia dice, en Juan 1, 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, autoridad, de ser que, de ser hechos, hijos de Dios, no éramos hijos de Dios, éramos hijos del diablo, porque las obras del diablo, hacíamos, pero a los que creen en su nombre, les dio potestad, de ser hechos, ahora, hijos de Dios, por lo tanto, no nos negó, pero si nos delegó, el derecho, la autoridad, de poder llamarnos, hijos de Dios, una vez, que el Señor Jesús, resucitó, se le apareció, a los once discípulos, y les dio, lo que en la Biblia, se conoce, como la gran comisión, lo voy a leer, dice Marcos, 16, 15, les dijo, vayan, por todo el mundo, y predica en el Evangelio, al que creyere, y que creyere, en el nombre de Jesús, y en la obra de Jesús, al que creyere, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado, estas señales, seguirán, a los que creen, que dijo Jesús, estas señales, seguirán, a los que creen, en mi nombre, en el nombre de Jesús, el cual es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que tiene poder, y que tiene autoridad, dice, en mi nombre, echarán fuera demonios, cuantos ya han tenido, esta experiencia, de echar fuera demonios, en el nombre de Jesús, yo he tenido experiencias así, sin embargo, hay muchos charlatanes, y ayer veía, justamente uno, por ahí, que agarraba, hasta lo grabaron ahí, y eran más los gritos, que pegaba, el individuo este, charlatán, pero repetí, el nombre de Jesús, pero lo único, que estaba haciendo, era un show, de esos abundan hermanos, entonces dice Jesús, les dice a los discípulos, estas señales, seguirán, a los que creen, en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieran cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos, pondrán sus manos, y, sanarán, cuantos han tenido, una experiencia, de que pones tu mano, sobre los enfermos, y dices, en el nombre de Jesús, recibe la sanidad, cuantos han tenido, han tenido experiencia, porque en el nombre de Jesús, hay poder, no es el hecho, de que yo ponga mis manos, y en mis manos, tengo yo el poder, no es el poder de Dios, nosotros somos los canales, somos los representantes, somos el conducto, por donde pasa la gracia, y el poder de Dios, por eso hay que hacer, buen uso, del nombre del Señor, pedir en el nombre de Jesús, no significa simplemente, que al terminar la oración, se añada la expresión, en el nombre de Jesús, y ya está, no, hay una gran responsabilidad, porque algunos lo hacemos, como un mero formalismo, dicen, pues es que todos lo hacen, es que si me lo enseñaron, así que bueno, pues hago la oración, y digo, en el nombre de Jesús, y ya está hecho, no, el que se acerca a Dios, debe creer, que le hay, sin fe, es imposible agradar a Dios, verdad, la oración del creyente, en el nombre de Jesús, debe de servir, para los propósitos de Jesús, y del reino de Jesús, no para propósitos humanos, mis hermanos, así que, hacer uso, del nombre de Jesús, lleva mucha responsabilidad, no es nomás decir, en el nombre de Jesús, y ya está, verdad que no, así que, dice ahí, al que creyere, y fuere bautizado, este será salvo, la oración entonces, del creyente, debe de ser una oración, en el nombre de Jesús, para entonces, poder honrar, aquel, que tiene el poder, y la autoridad, así que, terminamos pues, la semana que entra, vamos a continuar, con, con lo demás, que tengo por aquí, todo lo que pidieras al Padre, en mi nombre, dice el Señor, lo haré, para que el Padre, sea glorificado, en el Hijo, y si algo pidieras, en mi nombre, yo lo haré, entonces, las dos preguntas, están ahí, que significa orar, en el nombre de Jesús, porque nuestras oraciones, deben de hacerse, en el nombre de Jesús, ya ahorita, después de casi una hora, que tengo hablando, tenemos un panorama, mucho más claro, porque en el nombre de Jesús, está, identificada su naturaleza, su carácter, todo lo que Él es, y cuando hablamos, y oramos, en el nombre de Jesús, hay una responsabilidad, de acuerdo, vamos a orar, pues, por las peticiones, que tenemos aquí, y quiero dar oportunidad, también, a que algunos de ustedes, puedan decir, tengo esta necesidad, y esta necesidad, la voy a poner, en las manos del Señor, y yo sé, que en la perfecta voluntad, del Señor, y en la soberanía de Dios, Dios lo hará, como es, mejor, su perfecta voluntad, así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar, aquí están pidiendo salvación, por, Trinidad, Reynoso, por Gerardo Reynoso, y por toda la familia, ¿cuántos creen que Dios, puede traer salvación? bueno, vamos a orar, y Dios en su soberanía, Él sabrá, e impartirá, salvación, para el que lo necesita, Gracias.